Flor y Canto presenta Arrepiéntete y cree en el Evangelio Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz Este es el tiempo favorable Tiempo de gracia, tiempo de conversión Caminemos juntos a la luz del Evangelio 29 de marzo, Evangelio según San Juan Capítulo 5, 1-16 Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas Una piscina llamada Betesda, en hebreo Con cinco pórticos Bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban la agitación del agua Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina Agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina Después de que el agua se agitaba Quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado Jesús le dijo ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua Cuando logro llegar ya otro ha bajado antes que yo Jesús le dijo Levántate, toma tu camilla y anda Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar Aquel día era sábado Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado No te es lícito cargar tu camilla Pero él contestó El que me curó me dijo Toma tu camilla y anda Ellos le preguntaron ¿Quién es el que dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía Porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo Mira, ya quedaste sano No peques más No sea que te vaya a suceder algo peor Aquel hombre fue y les contó a los judíos Que el que lo había curado era Jesús Por eso los judíos perseguían a Jesús Porque hacía estas cosas en sábado Palabra del Señor La realidad de Israel podría en muchos sentidos parecerse a nuestra realidad Había hombres y mujeres que padecían enfermedades crónicas Y que perdían la esperanza Que no tienen el privilegio de obtener un lugar donde haya salvación y alivio Que quedan a la orilla buscando una oportunidad que nunca obtienen Jesús aparece con frecuencia acercándose a estos que ya han perdido la esperanza Y que parecería que no quieren luchar A estos Jesús les devuelve no solo la salud Sino también la fe y la alegría de vivir Hay señales que nos pueden llamar la atención Y que implican observaciones que debemos tomar muy en cuenta Varias de estas curaciones se hacen en sábado Como para enseñarnos que más allá de la ley está la persona El sábado instituido como espacio de descanso Y socialmente como protección sobre todo para quienes más trabajaban Ofreros, campesinos, esclavos Se le había dado además el sentido religioso de dedicar este espacio al Señor Perdiendo este sentido original se llegó a convertir en fuente de esclavitud Y al romperlo Jesús ocasiona el mayor de los escándalos No miran al hombre curado sino miran el mandamiento quebrantado No descubren la salvación y la salud de quien se encontraba desahuciado Si no les interesa más la observancia de una ley Que había nacido precisamente para proteger a los más desamparados Además las palabras de Jesús al paralítico Implican una curación a fondo, integral Que invitan a mantenerse en la senda recta Hay otras formas de quebrantar leyes Y de estas nos quiere liberar Jesús Todo esto nos debe llevar a descubrir la forma de actuar de Jesús Y la recta forma que nosotros debemos imitar en nuestras acciones Quizás nosotros nos hemos anquilosado en las normas religiosas Y hemos abandonado en el desencanto a los hombres que se han quedado a la orilla Quizás los acusamos de que no son religiosos Para Jesús es más importante la salvación que ofrece Y el camino que lleva a la plenitud Que esta cuaresma nos lleve a descubrir lo que hay en el interior del hombre Que debe ser sanado Y que así acompañemos a Jesús en su misión El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz